Viuda de Andrés García se queda con regalías del actor, revela que Leonardo sí tiene herencia. La reciente lectura del testamento de Andrés García ha causado todo tipo de reacciones de los involucrados, pues una parte dispuesta a cumplir con la última voluntad y otra amenaza con impugnar. El abogado de la viuda, el licenciado Roberto Flores Treviño, mencionó que, tras la lectura del testamento, deberán esperar a que el notario haga una investigación y cuantificación de los bienes, un avalúo y la repartición. Las especulaciones son muchas, pero la señora Margarita Portillo tiene toda la documentación respecto al divorcio. Don Andrés se divorció en el año de 1970 en Estados Unidos. Después de divorciarse, tuvo otros dos matrimonios y luego se casó con Margarita, señaló el abogado. De acuerdo con el abogado, además de la repartición del 25% de sus bienes dejó algunos legados. De hecho legados se estableció que los bienes de valor como alhajas, autos, ropa, efectos de comercio, muebles en general o cualquier otro bien susceptible de ser traspasado por vía hereditaria pasará a favor de Margarita. Hechos de propiedad intelectual, biográficos, de imagen y cinematografía son de Margarita. Hechos y regalías de las repeticiones de series y telenovelas serán de Margarita. De hecho legados, según el abogado Roberto Flores Treviño, también se establece que a Leonardo y Sandra Ball, Andrés García les dejó el departamento en el que vive ella desde hace varios años. Sobre las propiedades, Margarita menciona que algunas fueron regaladas en vida, además de que durante los últimos años del actor ocuparon sus ahorros para vivir. ¿Y tú qué opinas? Deja tus comentarios y síguenos en Noticias Tendencia.